Ayer el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a 20 años de reclusión a Tomás Leonardo Burgos, acusado de intentar matar a su ex pareja sentimental, Josner y Javier Paulino, ocasionándole 21 asestocadas con un destornillador. Hoy familiares del condenado manifestaron inconformidad con la pena impuesta. Hoy fue condenado a 20 años. ¿Usted cree que se está trabajando la justicia bien? Donde hay gente que han matado y están fuera. Y un muchacho que nunca ha tenido un roce con la policía nunca, el diablo se le montó y le pasó eso. En Pimentel lo conocen, mucha gente de San Francisco de Macoriel, el mismo San Felipe donde es el esposa de él. ¿Usted cree que es justo que la fiscalía junto con los jueces le den 20 años a un muchacho? Ok, hizo un caso, pero la muchacha anda ahí, anda bebiendo, anda bailando, anda de todo. Y es justo que le den 20 años a un muchacho que nunca ha tenido un roce con la policía, nunca andaba armado, nunca había caído preso en su vida. Agrega, la condena es abusiva. La careza es esa que le dieron 21 asestocadas, donde la joven, ok, como dicen, le dieron 21 asestocadas, donde la joven a los dos días estaba en su casa, donde me confesaba a mí que estaba todo eso y es capaz de decir que ella sigue mala todavía de todo eso. Están hablando muchas mentiras. Yo creo que para mí era de 3, 4 o 5 años que le dieran por no abusar. Es una falta de abuso contra un joven así que nunca ha tenido problemas con la cárcel, con nada, y todo el mundo lo conoce. Recordamos en torno a este hecho que la víctima se encontraba en una banca de lotería cuando su expareja, motivado por los celos, le propinó las estocadas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.